Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de iniciar este nuevo ciclo del Café Artesano, una iniciativa de la comunidad Yair Artesano, con el apoyo de la comunidad Yair Artesano y de la Fundación Bowen. Esta noche tenemos la dicha de tener al Maestro Edgar Zambrano. Edgar, bienvenido. Buenas noches con todos. Buenas noches Liz, buenas noches Don Carlos, a todos los compañeros. Bueno, al fin nos volvemos a reunir, qué bueno. Y esperamos pues compartir un buen café. Estamos nuevamente aquí en sala después de haber mirado el meme, uno de los memes más importantes del 2023. Y realmente era para que ustedes se conocieran un poquito y entendamos un poco cómo será la dinámica de esta noche. Entonces nuestro invitado especial, Oscar, tienes la mano levantada adelante. Gracias Liz. Es que veo que se conectó Andrés. Lo invité yo para que se conectara. Qué bueno que hayas alcanzado Andrés, qué pena avisarte sobre la hora. Entonces no sé si Andrés quisiera presentarse. Antes del Maestro Zambrano, qué pena haberle interrumpido. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Oscar por invitarme también. Mi nombre es Andrés Delgado Montezuma. Yo soy el fundador y el representante de Superior Hats. Nosotros somos una empresa que elaboramos sombreros artesanales de forma tradicional, es decir, sin máquinas hidráulicas, desde 2017. Yo soy segunda generación de artesanos y bueno, aquí dispuesto a aprender todo lo que se pueda. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la invitación. Gracias, Márcio. Gracias, Andrés. Entonces, ahora pasamos a charlar un poquito con Edgar. Igual vamos a tener varias como iteraciones. En este momento vamos a tener siete minutos con el Maestro Edgar Zambrano. 50 años tejiendo una historia asociativa con Ecotema en Pasto, Colombia. Entonces, siete minutos para ti. Adelante, Edgar. Gracias, gracias Liz. Gracias a todos los compañeros. Bueno, yo me vinculé a Ecotema en el año 1977, pero Ecotema como grupo ya se había iniciado prácticamente desde 1969. En 1975, en 1975, Ecotema se formalizó, ya pasó a tener vida jurídica como empresa comunitaria de tejedores en telares manuales. Las personas que iniciaron fueron un grupo de cuatro mujeres y dos hombres, los cuales, después de una capacitación que se hizo en el SENA sobre textiles, decidieron hacer un emprendimiento. Y el emprendimiento fue ir formalizando un grupo que en 1975 adquirió ya la vida jurídica, como les comentaba. Y de ahí en adelante, pues empezamos a trabajar lo que eran los textiles artesanales, tejidos en telares horizontal. Y ya para 1988 se formó, pasó de tener, de ser empresa comunitaria de tejedores en telares manuales, a hacer cooperativa de trabajo asociado Ecotema. O sea, ya adquirimos otra, otra, otra vida jurídica. Pues siempre hemos venido trabajando de la mano de, de algunas instituciones que nos han apoyado. Inicialmente fue la, la Fundación Centro Proinco, quienes nos brindaron su apoyo para el emprendimiento. Y luego fue la Fundación Centro de Investigaciones Económicas, FUSIE, con quienes elaboramos un proyecto para la Fundación Interamericana, quienes nos hicieron una, una donación para adquirir nuestra propia sede. Esa sede se la adquirió en el, en el, en el corazón de Jesús, en una, una sede bastante amplia. Y, y continuamos trabajando ya en ese entonces éramos alrededor de veinte, de veinte personas entre mujeres y hombres. Y lo que siempre, pues, nos, nos, nos llamó a, a unirnos fue, pues, el, el, la necesidad de, de, de tener trabajo. Ya para mil novecientos, en mil novecientos ochenta y cinco, la, la, vino el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos y nos dictó otra capacitación que fueron los bordados en apliques, lo que te está mostrando allí en, 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 en la pantalla. Y esto nos dio un mercado diferente. Llegamos a otra clase de, de, de estratos. Y, y logramos, eh, tener unas muy buenas exportaciones que hicimos a, a Estados Unidos, hicimos a esta, a Holanda, con mercados de comercio alternativo. Eh, sobre todo, eh, sobre todo, por ejemplo, estuvimos trabajando con SOS de Holanda, eh, Share Program de, de los Estados Unidos. También tuvimos con, con Andines en, en, en Francia. Tuvimos unos mercados que fueron interesantes. Eh, ya de ahí en adelante, eh, la cooperativa se preocupó ante todo porque el grupo, eh, tenga la oportunidad de todos sus, 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 sus asociados. Y, con lo cual, eh, ya el, el grupo tiene, tiene alrededor de doce personas que se han pensionado. Y en este momento son diez las personas que, que continúan trabajando en la cooperativa, eh, con ese ánimo de seguir, eh, trabajando los textiles artesanales y complementando con los bordados en apliques. Ha sido una larga tarea la que hemos tenido, pero lo importante es que nosotros no hemos desfallecido en la parte comercial, en la parte del mercado. Siempre hemos estado atentos e inquietos buscando nuevos mercados, buscando nuevas posibilidades. Entonces, pues como todo mundo en pandemia, logramos tener algunas dificultades, pero el grupo la supo afrontar y con el apoyo en aquel entonces de Allá y el artesano y de todos los compañeros, logramos a través de las redes encontrar algunos mercados que no estuvieron trabajando en esa situación que fue bastante difícil. Pero, y fuimos de los pocos grupos artesanales que estuvimos trabajando y tuvimos nuestro ingreso a cada uno porque era bastante complicado. Las redes nos brindaron esa gran oportunidad de seguir trabajando y gracias a la colaboración también de los compañeros que hicieron parte de Allá y el artesano. En este caso, pues también creo mis agradecimientos a Alicia, a don Carlos, al maestro Oscar Granja y bueno, a todos los otros compañeros que hicieron posible de que nosotros nos podamos reunir siempre para poder mostrar nuestro trabajo. Nosotros, el grupo en este momento ya quedan solamente, pues quedan, es decir, no solamente, sino que quedan 10 compañeros que continúan con, digamos, con ese legado de lo que es la cooperativa y trabajando para tener en el mercado estos lindos productos. Entonces, creemos que es importante la colaboración de todas las personas que hacen parte del grupo y de las otras personas que han de llegar para continuar con este grupo que nosotros queremos que continúe y no se acabe. Si hay alguna pregunta. Excelente, gracias Edgar. Excelente, gracias Edgar. Entonces, llegó el momento de las preguntas y respuestas. Tenemos 15 minuticos para hacerle preguntas a Edgar y luego ya nos vamos a ir a salas a trabajar en nuestra cosecha de esta noche alrededor de una pregunta convocante. Pero bueno, por ahora, ¿qué preguntas tenemos para Edgar? Pero todos al mismo tiempo, ¿no? Uno por uno. Buenas noches. A mí me da curiosidad saber, pues, que como es de veras difícil muchas veces mantener grupos, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo que es eso que ha mantenido a Ecotema trabajando en un grupo y también pues que haya crecido, ¿no? De esa forma. Bueno, la constancia y la otra es el compromiso que nosotros adquirimos dentro del grupo. O sea, la empresa es de todos. Y como dueños de ese grupo, todos nos preocupamos porque las cosas salgan bien. Por eso, nuestros productos siempre propendíamos nosotros que los productos sean de excelente calidad para que cuando se los ubique en el mercado no tengamos ninguna clase de quejas. Y lo otro es que haya una muy buena disciplina dentro del grupo. Eso era lo interesante. Que todos tengan su trabajo, que todos colaboren en lo que sea necesario y procurar, siempre procurar que todos tengan un salario. El salario, pues, en Ecotema siempre se ha trabajado con el salario mínimo y con todas sus prestaciones. Bueno, eso es lo que se ha tratado y pues espero que lo continúen haciendo los compañeros que aún quedan trabajando en el grupo. Muy bien, muchas gracias. O sea que, pero usted sigue siendo parte, ¿no? Del grupo. Bueno, sí, sí, sigo siendo parte aún porque, pues, no me han retirado como socio de la cooperativa. Pero ya en el tiempo es muy poquito lo que yo hago, pues, alguna asesoría o cuando me necesitan, yo estoy allá. Y sobre todo en la parte del mercado, pues, aún los clientes me siguen buscando y yo tengo que estar allá, pues, con las personas encargadas ya de la comercialización, insinuándoles, pues, que cumplan con los pedidos. Edgar, tenemos, hola, tenemos una pregunta de María del Carmen Ponce. ¿Cómo transmiten el oficio? Bueno, siempre, 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 la empresa ha sido, ha tratado de que, de que, de que hayan las puertas abiertas para todo el mundo. Es decir, las personas que quieren aprender el oficio simplemente tienen su tema y, 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 y allí se les explica sin, sin ningún costo. Al contrario, se les paga por lo que hagan y, y aprenden, aprenden el oficio y, y poco a poco se van enterando de, de lo que es ecotema. Y si les interesa luego pertenecer al grupo, ya ellos toman su propia decisión y la empresa ya los acepta o no, dependiendo de, de la calidad de persona que sea. Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, para todas las personas que deseen vincularse o que quieran aprender el oficio simplemente, pueden ir a, a, al taller y, y, y ahí se les enseña sin, sin ningún costo. Maestro Edgar, eh, una pregunta, ¿qué es lo más importante que usted pudo visibilizar en, en el área y el artesano en cuanto a los talleres de, eh, que tiene que ver mucho con el tema de la tecnología, eh, ¿se pudo aplicar algo para que hoy pudiesen ustedes desarrollar temas como, de pronto, en tema virtual de la, de, del Instagram o de otras plataformas que le permitan poder visibilizar más sus productos? Sí, o sea, eso fue lo, lo más importante de allá y el artesano, creo que fue una, para mí, fue una gran escuela, eh, logramos a través de, de, de la, de la creación del Instagram, eh, nosotros conseguimos un buen mercado, que, por eso les comento, les, les vuelvo y les repito, en, en pandemia, era bastante difícil, pues, eh, llegar a los clientes, de tal manera que nosotros a través del Instagram, logramos, eh, muchos clientes y logramos ventas interesantes, y por eso le, le comento, nosotros solamente tuvimos un mes de cesantes en pandemia, y los otros, pues, ah, de todas maneras escondidos, seguimos trabajando, así sea medio tiempo, pero, pero lo importante era que la gente no quede sin ningún ingreso, porque muchos, porque muchos dependen del ingreso que tienen en ecotema, porque pagan arriendo, porque tienen que alimentar a sus hijos, y porque tienen que, que, que llevar algo, pues, para, para su manutención, entonces, el, 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 de allá y el artesano, yo estoy muy agradecido, porque a través de las redes, a través de, de, de ese aprendizaje que tuvimos, logramos, eh, mantenernos. Gracias. Gracias, maestro. ¿Hay más preguntas? Porque si no, nos vamos al, al siguiente segmento, que ya es como, vamos a abrir una salita. Una preguntita, una preguntita para el maestro Edgar, que él nos cuenta que han estado en el mercado, bueno, de Norteamérica, y también en el holandés, ¿cómo les cuentan, a, cómo le cuentan a un holandés, de qué se trata, el trabajo que hacen, lo que representa, esa artesanía, lo que está ahí, bordado? Bueno, ese, eh, siempre, generalmente, nosotros, eh, lo que manifestamos, y lo que exponemos, y lo que plasmamos dentro de, 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 de ese trabajo, es el paisaje típico andino. Eh, nosotros estamos al sur de Colombia, y prácticamente ya en la región andina, por eso usted mira, eh, los paisajes, pasa ahí, ahí las montañas, están, los sembrados, están, bueno, gran parte de las costumbres nuestras, eh, en, en algunos, en algunos cuadros se muestra algo del carnaval, se muestra también el, 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 de la gastronomía, algo de la gastronomía que nosotros tenemos acá. Y la gente le ha gustado mucho eso, porque, eh, se dan cuenta realmente de que sí estamos en este, en este lugar que, que es muy bonito, que es muy interesante, y, y que, que ellos en ocasiones dicen, alguna vez estaré por allá. Eh, y eso ha sido muy bueno, y, además, pues, también hemos gozado, en algunos, en algunos momentos, de, de personas que, que mirando, el, ese trabajo han venido acá hasta Colombia, por ejemplo, vinieron de Holanda, han venido de Holanda, vinieron también de los Estados Unidos, a mirar el trabajo nuestro. Y, y, y se dieron cuenta cómo era, pues, que es un trabajo netamente a mano, y, y, y por eso les ha gustado mucho, les gustó mucho, y se llevaron nuestros productos, cosa que, pues, de todas maneras, nosotros estamos muy complacidos de eso. Eh, eso ha sido como lo más interesante que, que, que hemos tenido con, con la participación de, en esos mercados. Y como son mercados de comercio alternativo, son fundaciones, eran fundaciones en aquel entonces, eh, ellos estaban como más llamados a ayudar a la gente, ayudar a las personas que, eh, que necesitaban de, de ese trabajo. Eso era lo más interesante. Gracias, Edgar. Gracias. Oscar tiene, tiene levantada la mano, y luego vamos a tener una pregunta de María del Pilar Peña. Adelante, Oscar. Oscar. Perdón, no había prendido el teléfono, el micrófono. Eh, maestro Edgar, eh, mi pregunta es, ¿cómo hizo usted, eh, Edgar Zambrano, a manera personal, o sea, eh, para lidiar con el tema artesanal, o sea, de su quehacer artesanal, porque usted empieza con una vocación artesanal. Y termina ejerciendo un papel administrativo en la cooperativa. Entonces, ¿cómo fue ese paso, si es que en algún momento se desligó por completo del trabajo artesanal, o cómo hizo para manejar las dos, las dos circunstancias? El trabajo, la vocación artesanal, y obviamente, pues, la vocación administrativa también, que la hizo perfectamente, pues, y es lo que, el resultado, pues, es lo que ahora vemos en Ecotema. Bueno, como, como todos los artesanos, digamos que nosotros somos, somos toderos, hacemos de todo, y, y yo nunca me, me, me disvinculé de la parte artesanal. Yo, aparte del, del, del trabajo, de la parte administrativa, que, que me, me gastaba bastante tiempo. Yo siempre estaba metido en el taller, eh, ayudando a, a hacer urdimbres, a diseñar nuevos productos. Y, y sugeriendo, pues, a los compañeros, eh, eh, pues, la calidad en, en los diferentes, eh, productos que nosotros sacamos. Pero, o sea, era un trabajo bastante dispendioso, pero de todas maneras lo logramos sacar adelante. La parte administrativa, de todas maneras, pues sí estuve directamente metido en ello, pero no solamente fui yo, hubieron otros compañeros que también ayudaron en esa parte. Y, y, pero la parte artesanal yo nunca, yo nunca me desligué, yo siempre estuve en la parte de los tejidos, que era lo que más yo trabajaba, en la parte del diseño, de las urdimbres, de, de, de los productos, y la parte administrativa, esa sí la manejaba, pues, de otra forma. Pero las dos cosas se dieron al mismo tiempo y, y gracias a Dios, pues, quiero decir que nos fue bien, me fue bien, y para beneficio de todos los compañeros que hicieron parte de, de, del grupo Ecotema desde, desde el año, pues, 1977, que fue cuando yo me vinculé a Ecotema. Gracias, Cepia. Tenemos una pregunta por aquí de, permíteme un segundo, María del Pilar Peña dice, ¿cómo funciona la logística en vivo? No, 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 no entendí, no entendemos la pregunta, ¿quieres, quisieras abrir micrófono? Tenemos un minuto y cincuenta, María del Pilar, o lo otro. Perdón, si no puedes, se me cruzó una llamada. La pregunta era, ¿cómo funciona la logística de envío y hacia, de los productos hacia el exterior? Bueno, inicialmente, nosotros, eh, hasta el año, mil novecientos ochenta y cinco, hacíamos las exportaciones directamente. Era bastante complicado, realmente era bastante complicado, porque, eh, era con, con Incomex, que había que hacer todo ese, ese trabajo, pero, eh, sí logramos, sí logramos, sí logramos, eh, defendernos con, con las exportaciones, pero afortunadamente, después ya, eh, estos mercados, los comerciantes internacionales, eh, ya tenían como representantes acá en Colombia, y, entonces, nosotros le entregábamos a, 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 a los representantes, y ellos ya se encargaban de hacer las exportaciones a, a, a los diferentes países. Eh, eh, inicialmente, pues, cuando, cuando, cuando iniciamos las exportaciones, y nos tocó hacer el trabajo durito con Estados Unidos, sobre todo con Estados Unidos, y también con, con Holanda, y, y, y algo hicimos con Inglaterra. Pero luego ya, como le comento, ya hubo los representantes, y nosotros ya les entregábamos directamente a los representantes en Bogotá, y ellos se encargaban de hacer el, la, el transporte de, de, de los productos. Casi ahora, yo creo que la mayoría de los artesanos están haciendo, haciendo eso, y, bueno, habrá algunos que sí mandan directamente. Dice, levant, tiene la mano levantada, eh, Andrés. Sí, sí, muchas gracias por, por la exposición, muy, muy interesante. Me sumo, digamos, la experiencia que ustedes han tenido, eh, maestro Edgar, hasta ahora ha sido en exportaciones, eh, es decir, en exportaciones al por mayor, es, negocio a negocio. Es decir, ustedes le venden a un negocio y que hace la distribución. Sí. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, o han tenido experiencias ustedes con, eh, directamente con clientes, con personas, eh, mandándoles por unidades, o, o eso directamente lo hacen, o solamente lo han hecho de empresa a empresa? Pues sí, hemos tenido algunas experiencias con, con clientes, con clientes personales, digamos, pero es, es muy complicado porque el costo del producto es alto. Entonces, eh, a veces nosotros le recomendamos al cliente es que, que si él tiene la, la opción de, de buscar otra clase de productos para que se sumen y poder así que, que, que se abarate un poco el costo. Yo creo que usted tiene bastante experiencia en eso y, y, y se ha dado cuenta que eso siempre es difícil. Entonces, eh, nosotros teníamos un, un cliente en el Ecuador, en el Ecuador, en Quito, y era bastante complicado hacerle la exportación de los productos. Entonces, eh, por eso nosotros, eh, siempre buscamos, es que, que el cliente tenga un representante acá y que no solamente lleve nuestros productos, sino que lleve productos de otros, de otros artesanos. Para que el, el, el producto al, al final no resulte tan costoso. Muchas gracias. Quiero hacer una validación. Dice Marta, Marta Sonia, que, que, que no se escucha bien. ¿Ustedes están escuchando bien? Yo sí escucho bien. Sí, perfectamente. Ok, tenemos dos, dos preguntas más. Hola. Edgar, cuéntanos una anécdota que recuerdes, una curiosidad o algo chistoso. Esa es una. Y la otra es, ¿en qué régimen contributivo se encuentra Ecotema? De Juan César Bonilla y la anécdota la pide Carlos Arturo. No, bueno, hubieron muchas, eh, muchas anécdotas, eh, sobre todo, pues, eh, con, con, con lo que es las exportaciones. Nosotros éramos bastante novatos en esa parte y, y, y siempre teníamos muchas dificultades con, con, con incómenes en aquel tiempo. Eh, muchas veces, eh, me tocó viajar a, a, porque eso se manejaba desde Ipiales, viajar a, a la ciudad de Ipiales. Y, y a veces no resultaba mucho eso y terminábamos en, en, simplemente, en, quedados por allá y, y no lograbamos nada. Salíamos como un poco tristes y sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. Porque, eh, no nos daban ni, 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 ni buenas informaciones de eso. Eh, lo otro, eh, alguna otra anécdota es con, tuvimos una anécdota bien, bien difícil. Y es que hicimos un, un despacho a un cliente y el cliente nos había hecho la consignación en el banco. Y cuando fuimos, fuimos al banco a ver si ya se había hecho efectivo porque nos consignó un cheque. Y, resulta que no aparecía absolutamente nada. Tuvimos que parar ese, ese pedido. Afortunadamente, no se entregó. Eh, bueno, ha habido muchas cosas. Muchas, muchas anécdotas. Eh, algunas, así, bien difíciles, pero, pero que, a fin, las hemos podido sortear. Y el régimen en el que está Ecotema es régimen común. Ecotema paga todos los impuestos, habidos y por haber. Hasta, hubo un caso, un tiempo que hasta se pagó impuesto de guerra. En aquel, creo que fue en el tiempo de Gaviria, si no estoy mal, que se pagó el impuesto de guerra. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Bueno, entonces ahora, eh, vamos a pasar a la segunda parte del, del, del café, si les parece bien. Eh, y, para eso, entonces, vamos a tener aquí unos acuerdos. Unos acuerdos. Sí, permítame un momentito. Que son los siguientes. Nos vamos a ir a salas, en el bol de cinco personas. Y los acuerdos son los siguientes. Suspende lo mejor que puedas tus juicios. Cuando una persona esté hablando, escucha atentamente. Permite que todos y todas participen. Ten cuidado con tomarte la palabra. Y tenemos una, una pregunta convocante. Ay, Dios, esto está. Esta es. ¿Cómo permanecer en el tiempo? Cuando hablamos de cómo permanecer en el tiempo, nos referimos a, a ustedes, eh, como empresas o como talleres, a ustedes con sus técnicas artesanales. ¿Cómo permanecer en el tiempo? Entonces, vamos a organizar. No sé si hay dudas. Ahí tengo dos mensajes. Uno, eh, gracias, aclarar que Gaviria fue un presidente de Colombia. Gracias, Carlos Arturo. Entonces, sí, vamos a estar paseando por las salas para que no se pierda la grabación. ¿Están de acuerdo? ¿Nos vamos a salas? Sí, vamos. Volver a crear. Vamos a crear tres salas. Y Edgar va a estar paseando por todas las salas. Listo. Nos vemos en diez minutos. Y recordemos, para las personas que están hoy por primera vez con nosotros, normalmente dejamos una cosecha. Y la cosecha es lo que, lo que sale de esta conversación tan bonita que se da en salas y tan bonita que se da aquí en la sala principal. Bueno, ya estamos volviendo. ¿Cómo les fue en esa primera iteración, ese primer cafecito? Nadie ha llevado nada para el café. Hemos estado ahí sin nada. Pero creo que nos ha ido muy bien. Bueno, han quedado grabadas algunos segmentos de unas conversaciones muy poderosas en cada una de las salas de ustedes. Y quiero contarles que el objetivo de hoy es llevarnos una cosecha, una acción, al menos por grupo, que nos diga o que nos compartan ustedes cómo permanecer en el tiempo. Y ese permanecer en el tiempo refiere a lo que Ecotema ha hecho. ¿Cuánto tiempo lleva Ecotema? Ecotema ya son cuarenta y nueve años. Fantástico. Yo le puse cincuenta. Me adelanté. No, es cuarenta y nueve años, pero ya formalizado el grupo. Pero se llevan alrededor de cincuenta y cuatro años que inició ya el grupo Ecotema. Fantástico, muchas gracias. Ahora te voy a mover de sala. ¿Vas a estar con otro grupo? En una próxima iteración. Entonces, vamos a irnos nuevamente, esta vez un poquito más cortico. Ya vamos cerrando las conversaciones y van acordando qué van a decir aquí en la sala principal, como grupo que quieren dejar como cosecha. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Listo, entonces nos vamos nuevamente para las salas de grupos pequeños. Quisiera entonces ya entrar ahí cerrando con la cosecha. Tenemos tres grupos, al menos tres propuestas. Empiecen como quieran. Adelante. Bueno, no sé si tomo la palabra. En el grupo que estuve, es cómo nos vamos a mantener en el tiempo. El grupo es mejorar siempre el diseño, la calidad, el producto, crear una disciplina en las personas. Y también la sostenibilidad en el tiempo de que el producto sea sostenible con el cuidado del medio ambiente. Y el taller debe ser considerado como un laboratorio para mejorar el producto en tanto en diseño, calidad y siguiendo las tradiciones que abarcan cada uno de nuestros productos. Eso es lo que puedo decir de mi grupo. Si alguno de mis compañeros puede acotar algo. Yo quisiera agregar a la conversación con María. Y creo que estuvimos con Óscar y con María y con… No veo a… Te salió, bueno, María. Marta Zoni. Marta Zoni. Y estábamos un poco también tocando el tema de cómo… Ah, sí, Marta Zoni ya está con nosotros. Cómo tocar el tema de la innovación y cómo aplicar la innovación y en dónde aplicarla. Porque de alguna forma podemos, y hablábamos de, podemos afectar la naturaleza de la técnica aplicando tecnología por automatizarla o tecnificarla. Y estábamos conversando de que hay que tener límites en los valores que muevan al taller que está trabajando o a la persona que está trabajando una técnica. Y que lo comunique. Es decir, que si utilizamos una tecnología como las redes sociales, contémosle al cliente cuáles son los principios que hacen que mi producto sea artesanal. Cuáles son los, como decía Edgar, cuáles son las tradiciones que está respetando. Cuál es la historia que está contando. Y que eso haga que lo diferencie de un producto industrial. Eso no quiere decir que no podamos utilizar las herramientas y utilizar cierta tecnología en el proceso productivo, pero sí tener cuidado en no y respetar la técnica. Y Marta Zoni ha tocado un tema también muy importante y es, tenemos una responsabilidad en la sostenibilidad. Es decir, si yo por tecnificar un proceso impacto la cadena de valor y hago que por ejemplo afecte el ciclo de vida de la materia prima, pues eso no es sostenible porque al final estoy ir respetando el ciclo de vida natural de una materia prima porque las materias primas que utilizan los artesanos son muy orgánicas. Entonces ese balance es importante tenerlo y eso lo conversamos nosotros. Bueno, yo quisiera tomar la palabra de nuestro grupo. Nosotros conversábamos un poco con, al final también con Edgar y con Manuel y hablábamos que hay tres elementos que para nosotros son muy importantes y después agregamos un cuarto. El primero es la flexibilidad para poder hacer eventualmente algunos cambios en lo que estamos haciendo sin dejar, por supuesto, la esencia de lo que somos y el alma que tienen nuestras creaciones. Pero también tener la flexibilidad suficiente para ofrecer cosas que de pronto en este momento no estamos ofreciendo y que también podemos desarrollar. Por otro lado, disciplina en la forma como hacemos las cosas desde el principio hasta el fin. Y me parece a mí que el tema de los acabados es también muy importante, que no sea solamente desde el principio y que no sea solamente la romantización a veces del, y lo digo en el buen sentido de la palabra, la romantización del oficio, sino que también nos pondremos un poco la mano en el corazón para saber que tenemos que terminar o hacer muy buenos acabados en todos los productos que creamos. Y uno que yo creo que muchos de nosotros lo estamos sintiendo y es que hay que tener un equilibrio entre la producción, el desarrollo de la producción y el equilibrio con las ventas. Porque a veces la parte administrativa, y también me sumo a lo que preguntaba Óscar al principio, que ha sido una conversación también como recurrente, es qué hace uno cuando la empresa empieza a crecer y empieza a demandar que uno tenga que pasar más tiempo haciendo facturación, haciendo publicaciones, porque a veces uno dice, sí, listo, ya tengo el, ya tengo Instagram, ya tengo una página, pero eso si uno no está todo el tiempo moviéndolo, eso es como un ser vivo, si uno no está todo el tiempo moviéndolo, tampoco se mueve muy fácil. Entonces, ¿cómo hace uno para lograr ese equilibrio de alguna forma y tener como el foco ahí puesto? Y me uno a lo que en este momento están mencionando los compañeros y es que es necesario contar la historia que tienen nuestros productos detrás. Es decir, hasta por marketing, a veces a las personas que están afuera y que no conocen el proceso, consideran muy interesante ver cómo se hacen las cosas que hacemos. Y yo me he dado cuenta que en muchos casos fallamos en mostrar eso, en mostrar simplemente cómo es el taller, cómo funciona. Y a veces a mí, por lo menos si lo digo en primera persona, a mí me da miedo hacerlo, me asusta un poco a veces, porque lo que me gustaría es mostrar siempre productos muy bonitos, pero a veces en el taller existe de todo. También hay fallas, hay momentos, hay interacciones humanas y todo lo que sucede dentro del taller, yo creo que es algo muy importante y muy interesante de contar. No sé si de pronto mis compañeros tenían algo adicional para agregar. Sí, sí, es importante lo que dice Andrés, en cuanto a la, pues, desligarse un poquito como de la parte de la producción, del trabajo artesanal y meterse a la parte administrativa siempre es complejo. Bueno, ¿qué hicimos nosotros en Ecotema? Nosotros en Ecotema lo que hicimos fue una, organizamos, organizamos muy bien esa parte y hubo una persona encargada de la parte contable. Nosotros somos régimen común y como tal tenemos que estar muy pendientes de eso, porque donde se cometa un error, pues las multas son grandes. También montamos la sección de comercialización, la sección de, y la otra sección ya que era de producción. Entonces, logramos que cada uno se defienda en su sección. Pues en la parte mía, en la parte de la administración, yo, como les comento, yo siempre estuve metido en la parte de lo que era la producción y también en la parte de la administración, pero con la ayuda de las personas. Eso era interesante. Porque hay veces que siempre es complejo estar pendiente de todas estas actividades. Como decía alguien, una factura mal hecha se daña todo. Sí, importante lo que también estamos agregando es la parte de mantener en el tiempo nuestras actividades. Tienen que ver mucho también con el relevo generacional nuestro, nuestras, nuestras familias. Casi pronto decíamos que los hijos tienden a buscar otros, otros canales, pero vemos sin exigir, sin obligar, sin someter a nuestros hijos que cumplan y que sigan los sueños de uno, sino que ellos mismos entren, funciones y se enamoren de los procesos. Qué bonito es cuando ya el hijo se involucra en los procesos y a uno como que descansa y puede decir a uno, bueno, podemos seguir inspirándonos en la creación, en diseñar, en crear nuevos productos, nuevas tendencias hacia un mercado globalizado. Y ya tenemos el que está encargado en la parte administrativa, en la parte operativa, en la parte de gestión, en todo lo demás. Entonces, eso para una empresa familiar es fundamental mantener en el tiempo porque siguen los relevos generacionales. Uno parte hoy, porque uno no es eterno, pero se lleva la satisfacción de que hay quienes verdaderamente mantienen la unidad, a diferencia de las cooperativas, de las asociaciones, de los grupos étnicos que hay, como se llama, las familias estructuradas en visiones empresariales, es importante que se tengan estos enfoques para darle mayor importancia. Yo creo que la clave de esto es darle el reconocimiento al hijo, que es un valor agregado al proceso como tal, en donde se le tiene que darle un reconocimiento a la parte monetaria, que ellos deben de vengar un sueldo, que no están ahí porque sí, porque tienen que colaborar con la familia. No, no, son unos empleados de la empresa y como tal ellos deben de vengar un sueldo y que al igual que tengamos un diseñador, al igual que tengamos un asistente contable o no demás, hay que pagarle. Como tal se le paga a esa persona, al igual se tiene que pagar el mismo valor al hijo como tal. Entonces, eso crea mayor confiabilidad, crea mayor inspiración y mayor, yo diría que mayor responsabilidad para mantener y vigilar por los intereses de la empresa como tal. Bueno, muchas gracias. Creo que ya pasaron todos. De nuestro grupo, resaltamos pues la labor de Cotema y cómo es tan importante para mantenerse en el tiempo las asociaciones y cómo ese poder de poder organizarse en grupos grandes. Asimismo, pues nuestras compañeras de Argentina nos dan ejemplos allá de cómo están organizadas grupos grandes y eso hace que haya un relevo constante. Entonces, sí, como que resaltamos que lo más importante es como la transmisión del conocimiento, estar constantemente enseñando y como buscando otras opciones que hacer con los materiales. Y una cosa también muy valiosa es mostrar lo que se hace. Entonces, es también muy importante lo que hacen los almacenes al mostrar, al escoger el tipo de las artesanías. Asimismo, como en los museos, que es lo que se muestra, porque son espacios donde van niños y adultos y esto hace que empieces a enamorarte de la artesanía. Y esto también es importante a la hora de realizar un oficio, estar enamorado de lo que estás haciendo y eso va a hacer que podamos permanecer en el tiempo. Y pues, sería chévere que hable alguna de las de Argentina, alguna de las dos con las que compartimos. Te cedo la palabra, Togal. María del Carmen, tienes el micrófono cerrado, me parece. No te estamos escuchando. ¿Quieres revisar, por favor? No te estamos escuchando. ¿Hola? Te escuchamos, gracias. Ah, bueno. Este, les decía que es tan importante pertenecer a los grupos porque se crece día a día. Todos los días estamos creciendo, todos los días nos están aportando cosas nuevas, tanto los grandes como los niños. Los niños son nuestros, nuestros guías. Hoy en día son ellos los que nos piden cosas que nosotros no tenemos en cuenta y ellos ven la vida de otra manera. Nosotros ya estamos en la cuenta regresiva y ellos son los que necesitan tocar, ver. Y eso es lo importante, que se involucren con la materia prima, que sepan que una artesanía transmite la enseñanza de un pueblo. Este, no así como una manualidad, una manualidad, no saben ni quién la hizo, ni de dónde viene, ni nada. Uno agarra una cerámica y dice, esto es de tal lado, de tal costa, de tal río, de cómo se trabaja, cómo se hornea, los métodos. Los chicos quieren eso, involucrarse, meter las manos en el barro y llevar sus piezas y indagar en su casa también quién es de los familiares en algún momento de su vida hizo alguna artesanía. Y así es como se va despertando el amor, despertando los sueños de ellos mismos. ¿En qué casa no hay un canastito, una tabla para la carne, un cesto para el pan, para la ropa? Y ellos mismos dicen, mi abuela me tejía. Y hoy en día a los chicos le pregunto a los chicos de la escuela, ¿qué hacen sus abuelas? Mi abuela va al bingo, mi abuela se mira siete novelas seguidas. Estamos tan urbanizados que se ha perdido esa transmisión. Entonces es muy importante que las escuelas lleven a los museos y mercados a los chicos para que los chicos vuelvan a sentir ese interés que tienen por los sus ancestros, que es el legado que nos han dejado. Muchas gracias María Alcárez, muchas gracias a todas las personas que han estado esta noche con nosotros. Especialmente a nuestro invitado para el café de artesano, Edgar Zambrano, maestro de maestros. Medalla a la maestría, premio a la gerencia. Mejor dicho, todos los premios que podamos conocer se los ha ganado Ecotema y también se los ha ganado el maestro Edgar Zambrano. Una felicitación muy grande porque con este ejemplo vemos opciones. Muchas gracias a ustedes por esa inteligencia colectiva y les voy a hacer aquí en caliente una propuesta porque esto que ustedes han dicho me gustaría coger cada una de las conclusiones y volverla a un vivo en Instagram. Puedo empezar mañana, podemos empezar con Edgar, que estoy haciendo la propuesta. Empezamos mañana, pero después de que se haga una charla, un encuentro de café de artesano, lo pueden hacer cualquier miembro de la comunidad de Yael Artesano. Ya tenemos nuevos miembros, bienvenidos Andrés, bienvenida María del Pilar, bienvenida Marta Sonia y bienvenida María del Carmen. Entonces, pues ahí les dejo esa propuesta, que después de estas conclusiones sigamos un poco conversándolas en otras instancias, porque realmente ustedes tienen en sus manos el poder de ayudar a cambiar la forma como vemos el mundo hoy. Estoy segura de eso. También los quiero dejar con el maestro Manuel Pertuz y con Óscar Granja, que tienen unas noticias muy lindas que quiero que compartan, por favor. Manuel nos estaba hablando esta mañana de una invitación. Manuel y Óscar, cuéntenos, por favor, qué es lo que se van a hacer en abril. Bueno, sí, gracias. También me pude colaborar, maestro Óscar. Bueno, hemos sido invitados por el Festival del Jazz en Orlean. País invitado, Colombia. Aproximadamente van 160 participantes de Colombia. 18 artesanos aproximadamente y el resto son músicos. De las representaciones musicales que tenemos aquí en Colombia, entre diferentes aires. Bueno, para nosotros, pues, tanto por el maestro Óscar, que nos encontramos ahí en Bogotá, a hacer la diligencia de la PISA. Gracias a Dios, todos salimos aprobados. No hubo ningún tipo de inconveniente. Va a ser una experiencia muy significativa. Seguir aportándole a la cultura y mostrar nuestro legado y nuestros saberes, y sobre todo la maestría con que ejercemos nuestra labor artesanal muy representativa. Y en verdad que para nosotros, que nos hayan elegido de tantos maestros artesanos que hay en Colombia más. O sea, hay muchos maestros artesanos aquí en Colombia con diferentes técnicas y saberes. Y solamente lo redujeron a 18 maestros artesanos. Eso es bastante y habla mucho de la labor nuestra. Sin desconocer la labor que hay para muchos, la selección fue muy selectiva, fue muy minuciosa y, pues, como el presupuesto no alcanzaba para llevarlos a todos, pues, tocó hacer una selección de los diferentes grupos artesanos en toda Colombia. Entonces, ahí vamos a hacer esa representación. O sea, de más, Óscar, ¿tiene algo más que agregar? No, señor, todo está dicho. Muy complacidos, pues, por la invitación y esperamos, pues, como siempre lo hemos hecho, cumplir con el papel que nos encomiendan, que es representar cada una de nuestras técnicas, representar nuestro país en un evento internacional. Muchas gracias. Bueno, tres, dos, dos. Qué alegría haberlos escuchado. Solo me despido un ratito. Yo aquí, feliz de haberlos escuchado un ratito, un fragmento. Un abrazo. Como siempre, me da mucha alegría poder reconectar con ustedes. Y siempre desde Instagram voy viendo varias historias, varios proyectos. Que sepan que desde acá les guardo con mucho cariño. Este movimiento yo le guardo con mucho cariño. Ustedes representan en cada una de las localidades muchas actividades, muchas acciones en beneficio de muchos más. Y como siempre, invitadísimos aquí a mi querida Guatemala. Hay tanto que compartir y, pues, voy a estar al pendiente un poco más para poder conectarme a lo siguiente. Y apuntadísimo a las siguientes sesiones de estas sesiones. Me encanta todo lo que hablaron y, pues, definitivamente presente. En lo que pueda ayudar, con muchísimo gusto. Un abrazo a todos. Fantástico. Se les quiere. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que no te vayas. Qué lindo, Liz. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.